Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos. Les habla Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Tenemos un invitado esta noche de total lujo y tenemos la suerte de tenerlo aquí justo cuando hoy mismo ha sido realmente nominado a un premio, pero primero presentarlo. Muy bienvenido, Mauricio Electorat. Muchas gracias, Patricia. Encantado de estar acá. Mauricio Electorat, gran escritor. Lo habíamos en realidad invitado para que nos hablara de su última novela que se llama Alguien... No, no hay que mirar a los muertos. No hay que mirar a los muertos. No hay que mirar a los muertos de la editorial Tajamar. Pero en realidad, quiero que tú nos cuentes, porque justo me acabo de enterar hace cinco minutos, lo vi en la web, pero fuiste hoy día nominado, si no me equivoco, junto a otros cuatro escritores al segundo premio hispanoamericano de cuentos Gabriel García Márquez, colombiano, que tiene una alta connotación latinoamericana. Y quisiera que nos cuente un poco de qué se trata justamente esta nominación a ser premiado. Bueno, sí, en realidad es un gran honor, porque se trata de la segunda edición del premio iberoamericano Gabriel García Márquez de cuentos, que da el Ministerio de Cultura de Colombia. Y es muy importante como premio, digo, porque es un premio que se da al conjunto, se da en el conjunto, digamos, del español, se da a cualquier libro de cuentos. De hecho, los otros representantes son de otros países, o sea, los que están, los postulantes son de todas... Exacto, de Argentina, de Ecuador, de... Tú eres el único chileno. Yo soy el único chileno, sí, sí, sí. Se da, por lo tanto, en el conjunto de los países de habla hispana, incluida España, por cierto. Y, por lo tanto, es un premio muy importante, muy, muy... Es un poco el equivalente, si tú quieres, del Rómulo Gallegos, que se da en novela, que lo da el centro latinoamericano de Rómulo Gallegos, que también es un premio a nivel continental, español, hispánico, digamos. Pero en este caso de cuentos, es el premio que el gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Cultura, instituyó tras la muerte de García Márquez. ¿Verdad? Y, por lo tanto, es un premio muy importante, es un premio de alta resonancia, digamos, continental, hispánica. ¿Y los otros concursantes o participantes en esta terna? Los otros son escritores... Bueno, está Juan Villoro, está Gabriela Alemán, que es una escritora ecuatoriana, que viene ahora, precisamente, a Chile, invitada a la Cátedra Bolaño, precisamente ahora el jueves, que está en Santiago, está otra chica, que es mitad, entiendo, venezolana, mitad boliviana. ¿Qué más? Ahora no recuerdo qué más, pero bien... Mauricio, hay... Bueno, yo no soy escritora, ni mucho menos, pero algo conozco del mundillo de los escritores, y pareciera ser que hay como una disonancia entre este famoso club de críticos, muy chilensis, chilensis, digamos, que se mira mucho el ombligo, y lo que realmente está pasando en la literatura hispanoamericana, lo que está pasando hacia afuera, hay una disonancia en eso, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que el estado de la crítica, o sea, para ser muy sincero, el estado de la crítica de periódicos, digo, de la crítica periodística en Chile, salvo honrosas decepciones, es lamentable, es lamentable porque, bueno, hay una especie de... En primer lugar, los críticos se apropian, se apoderan de un poder, que es un poder, digamos, el poder del que tiene la palabra, ¿verdad? Pero a nombre personal, no hablan de los libros en general, hablan de ellos. A mí eso es algo que me da mucha razón, porque uno esperaría que le entreguen, en todo caso al lector, indicaciones sobre de qué trata el libro, qué tipo de narrativa, en fin, cosas que aún no le permitan discernir si es un libro que le interesaría a priori o no, en vez de hacer un juicio casi personal, o que el propio crítico se transforme casi que en la persona más importante de su propio texto, ¿te fijas? Sin duda. Es que están hablando de ellos, están hablando desde su gusto, desde lo que Barthes justamente llamaba el gusto, y lo que combatía la crítica estructuralista francesa de los años 60, la crítica moderna, digamos, justamente esa crítica absolutamente impresionista basada únicamente en el gusto, en que el crítico se comporta como un pequeño dios, un pequeño tirano, que no hace nada sino desnudarse al mismo. Es lo que yo llamo el crítico como stripper, el crítico como vedetto. Y la relación entre el crítico y el editor, ¿qué pasa ahí? Porque yo pienso en Francia, claro, si la crítica fuese así, muchos escritores no podrían simplemente existir, no pasaría ningún filtro. Yo creo que en Francia existe de todo, lo que pasa es que Francia es un país infinitamente más culto, más diverso, más, digamos, hay un mayaje, por decirlo así, cultural, infinitamente más potente, más denso, y eso hace que efectivamente ante estos críticos que son una especie de criticuchos, estoy hablando de dos concretamente, estoy hablando de Patricia Espinosa en las últimas noticias, que es un diario infame, que tiene una crítica infame, lo digo a título personal y soy capaz de defenderlo, y estoy hablando de otro señor que ejerce la crítica en La Tercera, que es de una pobreza intelectual y además de una salamería, pero que da vergüenza. Aparte es bien obvio, incluso si uno no está mal bien en el mundo literario, pasa a ser bastante obvio. No, por supuesto, porque además son críticos que tú vas a ver siempre que, por ejemplo, este señor de La Tercera jamás lo verás criticar mal a un gran autor de alcance mundial, a Coetzi, a Pamuca, Vargas Llosa, etcétera, etcétera, siempre ahí estamos haciendo genuflexión, estamos bien arrodilladitos, estamos bien conforme a la línea editorial y a la línea de pensamiento único, etcétera, etcétera. Entonces, y para el resto, porque hay un prurito, hay dos cosas en este país. Primero, hay una ignorancia rampante, galopante de toda la clase intelectual, incluidos los políticos, por cierto, los decidores en general, o sea, la gente es muy ignorante en Chile, es muy inculta, incluso la gente que toma decisiones en materia de cultura, también. Es peor que antes, cuando tú empezaste a escribir. Sin duda, cuando yo empecé a escribir, mira, cuando yo empecé a escribir... Cuéntame tu prisma respecto al de hoy, respecto a lo que tú preservabas cuando empecé a escribir. Cuando yo empecé a escribir era bien sencillo, cuando yo publiqué mi primera novela acá en este país, en Planeta, que se llamaba El Paraíso Otras Vezes al Día, de esa novela se editaron 5.000 ejemplares, de los cuales se vendieron algo así como 4.700 o 4.300, no me acuerdo ahora. Pero, en fin, hoy día ese tiraje es impensable en un escritor chileno. Un escritor chileno normal, que no sea otra cosa, además, si tú eres entrenador de fútbol, si San Paoli hace una novela, o, en fin, hay tres o cuatro casos que se salvan, digamos, entre comillas, que son, probablemente, Pablo y Simonetti, Carla Gelfenbein, Hernán Rivera Letelier, etc., que son los superventas chilenos, ¿no? No entro a discutir de la calidad de ellos, ni mucho menos, no tengo nada contra las ventas, en lo más mínimo, o sea, ahora, este... Si no del mercado, de lo que la gente lee. Exactamente, y de cómo la gente lee, de lo que valen los libros, de la poca gravitación, digamos, que tiene, que tiene en general la cultura en la vida nacional, es que esto es un hecho, es un hecho. Hoy día, tirar 5.000 ejemplares sería ya ser un superventa. O sea, si tú crees que va, que un autor tuyo, y siendo un editor, digo, va a vender muchísimo, vas a tirar 5.000 ejemplares. Y en los otros países de Hispanoamérica, es lo mismo guardando las proporciones, obviamente hay mucho más tiraje, pero también hay una disminución del consumo de libros en general. No tengo cifras, no tengo cifras, propiamente, digamos, al callo, por decirlo así, o al detalle, de manera que no puedo dominar, pero yo lo que sé es que cuando tú ves, digamos, lo que vende y la gravitación que tiene la vida cultural, novelas y novelistas y escritores, en general, incluidos ensayistas, por supuesto, en países como Colombia, justamente, como México, como Argentina, bueno, las proporciones son muy, son siderales, ¿no? Bueno, obviamente, claro, tiene que ver con un proceso histórico en Chile que buscó eso. Absolutamente. Estamos viviendo en un país cuyo relato mítico, digamos, inventado por la dictadura y refrendado por la concertación y por toda la clase política e intelectual chilena, digo intelectuales en el sentido gramsciano al término, ¿no? Es hacer de este país una especie de estado norteamericano 52, o sea, de estado degradado, de Texas degradado, de fast food de país, ¿me entiendes? Es una cosa así, en donde la cultura importa nada, porque la cultura, digamos, obviamente significa una serie de cosas, significa leer, significa pensar, significa ser seres más completos que tienen una posición en el mundo, que por lo tanto tienen una percepción más compleja del mundo y que por lo tanto son ciudadanos. Y cuando tú eres ciudadano ya eres menos consumidor o eres un consumidor más crítico, ¿no? Hablemos de eso, Mauricio. Cuando tú te decías de escribir un libro, ¿cómo nace ese impulso? En tu último libro, ¿cómo parte la idea de escribir las ganas que observaste del impulso inicial? De diferentes maneras. No hay que mirar a los muertos. No, no hay que mirar a los muertos. Es una historia en que mezclo dos cosas. En primer lugar, una situación vital que me estaba ocurriendo a mí, porque es verdad que todo libro es un libro personal, tiene algo de biografía, sin duda alguna. Ahora, sin ser una autobiografía, este es de luego un libro biográfico, si no, no sería tuyo, puesto que tú eres el autor. ¿Eso es así siempre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que aún cuando, digamos, a ver, Borges escribiendo el Aleph, o sea, o la Lotería de Babilonia, está pensando Borges en la literatura y las relaciones que está haciendo, ¿verdad?, son de Borges y no de otro. Entonces, toda la literatura es absolutamente personal. Para volver a este tema, al caso de este libro, lo que estaba, a ver, mi padre se estaba muriendo de un cáncer largo y entonces yo lo que hice de una manera bien loca, lo reconozco, bien psicótica, que te permite la ficción, fue matarlo en la ficción. O sea, matarlo antes de tiempo. Entonces, bueno, es esta historia que tiene que ver con la muerte del padre y, por lo tanto, allá hay una situación personal sobre la cual tú, de alguna manera... Catariza. Claro, y estableces una ficción, o sea, vas desplegando una ficción, ¿verdad? Y, por otra parte, obviamente esa ficción es una ficción, por lo tanto, ese personaje que aparece en esa novela y ese padre no soy yo, ese padre tampoco es mi padre, pero es una situación relativamente parecida. La muerte de un padre, un hijo que asiste a la muerte de un padre, ¿verdad? Y, por lo tanto, aquí está mezclado con la poesía chilena y con una serie de lugares comunes, justamente, de topos, por así decir, de la cultura chilena. Y está el tema del biculturalismo, es decir, realmente. Está el tema del biculturalismo, porque el tema del biculturalismo está muy presente en mí. Yo soy absolutamente, lamentablemente, o afortunadamente, por razones históricas, no más, bueno, soy un sujeto bicultural. He vivido toda mi vida, prácticamente, o muchísimos años de mi vida en Francia. Como tú sabes... Yo ya hay una melancolía muy interesante en el tratamiento. Hacemos un tratamiento de la melancolía que es bastante... No he terminado el libro, tengo que confesar, pero haces un tratamiento... Hay como una sensación de melancolía instalada que yo no sé si la llevo o es muy recorrente en Chile. Tiendo a pensar que es bastante recorrente en Chile. Una especie de frustración melancólica por ahí. No sé a qué melancolía exactamente te refieres, pero sí es a la que yo pienso. Pienso que tiene que ver con el hecho de... El carácter extremadamente insular de Chile. O sea, tú cuando has vivido muchísimos años en una gran urbe, cualquiera que sea, Nueva York, París, Madrid, en fin, Londres, lo que sea, o la que sea, y vuelves a Chile, te encuentras como en el patio trasero, o en el pequeño país, en la pequeña ciudad donde todo es ubicable, donde todas las relaciones sociales funcionan de determinada manera, que tú conoces muy bien, donde tú reconoces todos los códigos. Y es un poco provinciano de alguna forma. Y tiene que ver contigo también, porque tiene que ver con tu infancia, con el país en el que tú naciste y creciste, por lo menos. En fin, entonces, no es extraño que uno se sorprenda como no añorando esos lugares de los que uno vivió y tal, sino que teniendo una especie de sensación contradictoria, de doble pertenencia, y muchas veces más que melancolía queriendo huir de este país, además porque este país no es precisamente amable todos los días. Ahora, yo siempre, cuando me encuentro con extranjeros, 100% extranjeros, me dicen que nosotros los chilenos somos muy duros con nosotros mismos, y que en general, habiendo no vivido afuera, siempre tenemos esta sensación de que este país está mal, que esto es un desastre. Y esta sensación de insularidad, de soledad existencial finalmente en la cual vivimos, igual es recorrente en todos los chilenos, hay uno no ha vivido afuera. Yo siento que es algo que todos más o menos percibimos, mira, más no sea por las distancias dentro del país. Eso ya te hace sentir muy lejos. O sea, si uno mismo está muy lejos de sus pares, o sea, allá afuera del resto del mundo, es evidente. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Yo creo que, además, Chile es un país muy singular, es de verdad muy especial, porque si tú te fijas bien, existe Santiago y Chile. Tú me podrías decir que también existe Buenos Aires y Argentina, como existe París y Francia, pero no con la misma... No con el dramatismo. No, exactamente, me has robado la palabra de la boca. O sea, no con el mismo dramatismo. O sea, yo creo que ser, vivir, nacer en Arica o en Quique o en, no sé, en cualquier lugar del vastísimo sur de este país, te da una experiencia del mundo completamente, radicalmente distinta a cualquier otro ser urbano, digamos. Entonces, pienso que Chile, en ese sentido, es un país muy curioso, porque todos los discursos, además, que se elaboran y que consumimos como discursos políticos, jurídicos, periodísticos, literarios, si llegado el caso, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Son elaborados, por decirlo así, en un recinto muy acotado, que es Santiago, y dentro de ese Santiago, más bien, Vitacura, las Condes, la Reina Ñuñoa, digamos, porque... Y a lo mejor el Santiago Centro, y a lo mejor Recoleta, qué sé yo, pero son discursos extremadamente centrales, extremadamente, digamos, por decirlo así, ombliguistas dentro del propio país, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que decir la gente justamente de Punta Arenas, de Puerto Aysén, de Parinacota? ¿Cuándo se la escucha? ¿Cuándo leemos un poeta mapuche de verdad, ponte tú? ¿Cuándo tenemos presente la cultura Rapa Nui de verdad? ¿Qué sabemos de los Rapa Nui? Nada, salvo que nos sirven estupendamente cuando vamos a la Isla de Pascua de los turistas. Claro, como símbolo turístico. Eso te quería preguntar, ¿qué ves de los jóvenes de las nuevas camadas chilenas? ¿Hay algo novedoso respecto a lo que fue tu generación en términos de actitud? Sin duda. Mi generación era una generación, por una parte, más politizada en algún sentido, en un sentido inmediato, digamos. Los que éramos politizados, los otros evidentemente pasaban de todas las edades a lo mismo. Y por otra parte, más... Yo creo que tiene que ver con la manera de estar en el mundo hoy día. A ver, tomando la pregunta por el otro lado. La generación de hoy la veo muy dinámica, muy conectada con el mundo. De una manera que nosotros no podíamos estar porque no existía, obviamente, ese universo absolutamente hipertecnológico en que uno puede estar trabajando, un pintor, por ejemplo, chileno puede estar trabajando en asociación con un pintor mexicano, con un pintor finlandés, etcétera, etcétera, y hacer una exposición en Madrid. Pero esa sobre saturación de información, ¿también puede atentar contra el pensamiento del desarrollo? Todo puede atentar contra el pensamiento del desarrollo de alguna manera, pero más vale que exista eso a que no exista nada. Nosotros cuando éramos adolescentes, o por lo menos yo, comprar un libro, entrar a una librería y comprar un libro ya era un acto cuasi revolucionario, o sospechoso al menos, era una cosa rara. Hoy día, yo pienso que los cabros de hoy pasan mucho menos por los circuitos oficiales, cosa buena, porque existen pocos los circuitos oficiales en China, los circuitos instituidos, digamos, las bibliotecas, las librerías, no sé, están mucho más conectados con el mundo, por internet, por las redes sociales, etcétera, etcétera, y son mucho más ciudadanos del mundo en ese sentido. O sea, pasan de la red propia chilense, que tampoco es de gran calidad, forzamente, es lo que me hablamos los críticos, eso es una buena. Y en términos de producción literaria? En términos de producción literaria, no la tengo toda mapeada, por supuesto, ni mucho menos, pero creo que hay cosas muy singulares en Chile, y es que probablemente sea uno de los países en los que se escribe mucho más de lo que se lee. Y muchas veces con gran calidad, con productos, digamos, con libros, con textos de gran calidad. Y a veces es sorprendente ver a jóvenes, en fin, estoy hablando de gente de veintitantos, de treinta a lo mejor, todo lo más, que está haciendo novelas estupendas, magníficas novelas, que está haciendo poesía. O sea, la diversidad de los poetas chilenos de hoy sigue siendo sorprendente. O sea, me sorprende cada vez, digamos, comprobar que Chile sigue siendo un país de poetas, como se dice habitualmente en ese sentido. Enseguida se publica mucho, hay una gran, digamos, proliferación de editoriales independientes, de gente que no gana un peso con eso que hace su editorial en su casa, para publicar lo que realmente quiere, lo que realmente quiere leer, lo que realmente quiere dar a leer, y eso es literatura de calidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay ahí un esfuerzo, un semillero, un abono, digamos, cultural, una tierra de hoja, que es extremadamente importante. Son jóvenes, son todos jóvenes, son todos cultos, son todos críticos, y todos escriben, más o menos, escriben críticas, escriben, quiero decir, ensayos, escriben poesía, escriben teatro, escriben en géneros absolutamente mixtos y novedosos. Por lo tanto, la vitalidad de la literatura chilena es, dadas, digamos, las condiciones institucionales, y cuando digo condiciones institucionales, no me refiero solamente al aparato de Estado, sino que al aparato productivo en general. Dadas esas condiciones, la vitalidad de la literatura chilena actual es absolutamente sorprendente. Mauricio, siempre es como latoso llegar al capítulo institucionalidad, digamos, en cultura, pero, ¿qué habría que hacer? Porque, bueno, yo como economista, para variar, en el presupuesto de 2016 me puse a revisar cuál es la porción del presupuesto total que va a cultura, y no, y es 0.3. Y ya es un adelanto, ¿no? Claro, y era así como felicitaciones a todos, llegamos a 0.3. Sin entender que la cultura debiese ser, junto a la educación, las bases del pilar de construcción de identidad. O sea, la cultura sigue siendo un tema de lujo y no se sigue considerando como el otro brazo que tiene el Estado para construir identidad. Entonces, ¿cómo se logra transformar esa visión de lo que es la cultura? Si tú quieres, si tú quieres una respuesta sencilla, no lo sé. Así, eso es un gran enigma. Enseguida, yo pienso, sí, que, a ver, a mí me da la impresión que históricamente, digamos, la calidad intelectual, el nivel intelectual, el nivel de complejización, por lo tanto, del mundo, del personal político de este país, ha ido decayendo dramáticamente. Lo digo sin tapujos, y no estoy acusando en particularmente a nadie, pero creo que estamos gobernados cada día más por especies de técnicos, ¿verdad?, que se preocupan de su pequeña parcelita, y que hay gente que no tiene un deseo, como se dice en francés, un anhelo, un deseo, una visión de mundo, una visión de... o, nuevamente, con rarísimas excepciones. Yo pienso que hay acuerdos de base que son tácitos y que ni siquiera deberían buscarse, que deberían estar sencillamente prestos a ser declinados en tales o cuales medidas, etc., pero que partan de una concepción, que deberían partir de una concepción elemental, que es la que tú acabas de enunciar, es decir, que la cultura es un elemento crucial de la vida en común. Y cuando digo la cultura, digo toda la cultura. Todas las expresiones culturales. Todas las expresiones culturales, y no sencillamente, y sola y únicamente las artes prestigiosas, la literatura, la música, la danza, por supuesto que todas las expresiones culturales forman parte de una identidad nacional y forman parte, además, de una cuestión que es fundamental. Que es, cuando decimos construcción identitaria, decimos también una manera de estar en el mundo, una aprehensión, una percepción del mundo, y por lo tanto, respuestas complejas a problemas complejos. Entre otras, ¿quiénes somos? ¿Qué somos como país? ¿Qué queremos? Y hay un tema, en el fondo, que tiene que ver con este sistema subsidiario, o sea, la cultura, como de poner a competir los artistas en distintas ramas, por así decirlo, por el fondo ABC, lo cual mata, por definición, todos tus intentos, a menos que sean intentos, lo que tú mencionabas, independientes de gente que, claro, que lo hace por amor al arte, pero en algún minuto el amor al arte no es rentable. No alcanza, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que no. A ver, está muy bien que el Estado ayude a los artistas, a los creadores, eso me parece... Yo no lo veo como ayuda, yo lo veo como el Estado, o sea, para mí no tiene que ser rentable el arte, entonces si un libro, una expresión, una base, es fea, da lo mismo, de hecho es completamente subjetivo que sea feo, que sea bueno o no, pero incluso eso no tiene ningún sentido, esa reflexión, la única reflexión válida es que tanto aporta el desarrollo cultural de las ideas dentro del país, en el fondo. Yo pienso que poco, yo pienso que poco, de hecho las redes, todas estas redes, toda esta ebullición que hay en materia de edición en Chile, se hace básicamente de manera absolutamente independiente. Claro, el Estado es el gran proveedor en la medida en que es el único que compra. O sea, todos los editores pequeños e independientes postulan justamente a fondos para hacer tal o cual libro que el Estado... Documentos y mientras tanto con eso viven y se mantienen para publicar. Pero bueno, es un círculo vicioso, ¿me entiendes? Exacto. Porque mientras el libro cuesta 15, 20 mil pesos, 12 mil pesos, ¿verdad? Mi última novela, Ponte Tú, que es una novela de 150 páginas, una novela pequeña, digamos breve, cuesta 12 mil pesos, 12 mil pesos por un estudiante, para una ama de casa, para una persona que está, no sé, ganando 300 mil, es mucho dinero. Entonces, en fin, es un círculo vicioso, ¿verdad? No hay que mirar a Los Muertos, tu última novela, ¿se publica en Chile o en otros países? Se publica en Chile de momento, yo estoy haciendo gestiones para ver si se publica en la medida que interese en otros países, en otras latitudes del español, probablemente ahora está en lectura en editoriales francesas, en fin. Ah, qué bien. Bueno, vamos a ir a una pausa con Cambio de Switch. Acuérdense que nos pueden hacer todos sus comentarios en arroba Cambio de Switch. Y también queremos hacer un saludo a todas las radios que transmiten Cambio de Switch en regiones. Primero a Radio La Ciudad TV, que en Twitter lo pueden ubicar en arroba La Ciudad TV. También saludar a Radio Los Muertos, en particular a Veros y Fuentes, que está allá en Portomón. Saludar a Radio, qué bueno. Y obviamente ahora nos vamos con lo que escuchan, que es el rezo por vos de Charlie García. Saludar a Radio, qué bueno. Hice el sacrificio, abracer a Cruz al amanecer. Rezo, 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 rezo. Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo de noche y aún estoy aquí. Ya se hizo de noche y aún estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, 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 rezo. Y me encendiendo, me abuelo a un salto. Y entonces, y entonces, y entonces, y curé mis heridas y me sentí bien, y quemé las botinas y me sentí bien, mi amor. ¡Gracias por ver el video! 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 y otros que ya derechamente están resignados entonces nuestro voto duro apunta a eso o sea, interpelar que hay un proceso que se viene duro, el próximo año va a ser un año decisivo en términos de reforma va a entrar el proyecto de gratuidad en términos universitarios entonces va a ser un año donde la universidad privada va a poder ejercer cierta incidencia respecto al debate Fran, ¿cuántas son las próximas elecciones? Nosotros tenemos votaciones el día 5 y 6 de noviembre y esos son los días como decisivos esta semana estamos haciendo harto patio hartas conversaciones con los chiquillos, estamos haciendo debates hemos tenido unos que otros encontrones y estamos haciendo harto pero eso también, es parte del circuito universitario. Es parte de la mística de la universidad central, o sea, yo creo que es importante reconstruir ese tejido y eso es lo que nosotros aspiramos a reconstruir el tejido de participación estudiantil independiente de los colores y la participación que exista, o sea, nosotros apostamos que finalmente la universidad, de los valores que se jacta, de la pluralidad, de la independencia se han reflejado no solamente en términos institucionales sino también en términos de participación estudiantil Tenemos a Oscar de Ñuñoa, que está ahí con nosotros Oscar, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás Oscar? Lo escuchamos Gusto saludarte, te felicito, eres muy clara y brillante. Ay, gracias Oscar, me sube el ánimo Quiero hablar de la constitución Dígame, lo escuchamos Oye, la presidenta prometió un cambio constitucional. Falta su promesa y a su compromiso cuando dispara un asunto que nadie entiende y que es muy difícil de lograr porque pasar la constitución por este congreso que es absolutamente ilegítimo y tirarlo para el 2017 es la trampa más grande del mundo lamentablemente no vamos a tener constitución nueva y nuevamente falta su compromiso. Eso es muchas felicidades y muy bueno el programa espero que Marco aparezca de nuevo por supuesto, si acá está gracias Oscar entramos de lleno en el gran tema que es el tema constitucional a ver, solo para recordarle a nuestros auditores el proyecto de ley que presenta la presidenta tiene dos componentes primero que nada dice que el actual congreso tiene que aprobar cuatro maneras para cambiar la constitución la primera es una comisión mixta entre senadores y diputados la segunda es una comisión ciudadana entre parlamentarios y ciudadanos la tercera es la tercera vía es la asamblea constituyente y la cuarta vía propuesta es el plebiscito para que los chilenos elijan entre las tres vías anteriores si se aprueba ese proyecto de ley con las cuatro vías entonces el próximo congreso electo donde ya no van a ser 120 diputados sino 150 y electo con un nuevo sistema político y supuestamente con financiamiento político público no está claro todavía ese nuevo congreso va a elegir qué mecanismo se usa para cambiar la constitución podría ser la asamblea constituyente o plebiscito o lo que sea entonces claro hay cosas positivas creo yo pero acá estoy pronunciándome personalmente de este proyecto y es que por ejemplo institucionaliza la asamblea constituyente yo creo que sería un error histórico que el actual congreso haga lo que probablemente va a hacer es decir sacar del proyecto de ley la posibilidad de la asamblea constituyente creo que si este fuera un congreso noble aceptaría el proyecto tal cual está y el próximo congreso sería en el fondo un congreso constituyente que debiese elegir entre las cuatro opciones sabiendo que esa elección va a ser una elección muy politizada parto por hacerle la pregunta a Mauricio Mauricio en el mundo de la cultura de la literatura ¿qué tan conectados está con el tema constitucional? ¿cómo lo ves tú? bueno yo creo que el mundo de la cultura y el de la literatura en general digamos no se diferencia en esto de los ciudadanos más o menos informados ¿verdad? que somos los ciudadanos que leemos que participamos en política que tenemos opinión etcétera y por lo tanto este yo lo que creo es que hay una sentir generalizado por lo que yo logro conversar hablar con gente sobre la necesidad imperiosa diría yo de deshacernos de este lastre que es la constitución otorgada por Pinochet al pueblo de Chile digamos eso es un hecho ahora enseguida ¿cómo hacerlo? y ¿en qué plazos hacerlo? ahí la discusión se vuelve ya mucho más este complicada porque depende de las opciones políticas más o menos de cada quien no todos los escritores son progresistas no todos los escritores son de izquierda no todos los escritores por ejemplo están de acuerdo con una asamblea constituyente y sin embargo una asamblea constituyente garantizaría por ejemplo como la asamblea constituyente para explicarle a la gente es como elegir otro congreso paralelo que se sione y cuya única misión sea trabajar una nueva constitución paralelamente al congreso permanente entonces hay gente que después no puede ser electa para ese congreso entonces ahí podríamos tener sociólogo gente pensante se espera obviamente y podríamos tener artista o sea podría ser realmente un espacio de muchísima mayor pluralidad porque esa gente va a ser gente que después no va a poder ser electa inmediatamente después parlamentaria entonces los incentivos para estar ahí van a ser mucho más comillas puros o al menos nobles como dijiste y no van a ser tan interesados ¿cómo ven ese tema al menos tu lista y el grupo que representas en la Universidad Central? yo coincido que el gran pecado de estos gremios es que pegan de cierta unidimensionalidad o sea de ser capaces de discutir solamente los temas que le convocan y no ser capaz de articular un esfuerzo mucho más grande que ellos no solamente en términos de debate sino de causa y ahí el mundo estudiantil no está en esa discusión o sea el mundo estudiantil es gremial no solamente en cuanto a su organización sino también en cuanto a su discusión y le ha costado mucho salir del tema de educación y lo que es peor aún han convencido a los estudiantes de que solamente pueden hablar de educación cuando en paralelo se han llevado un montón de discusiones el tema del aborto el tema de la asamblea constituyente y nosotros como progresistas el gran plus que queremos instalar en el caso de que seamos electos en términos de federación es llevar a instancias como el CONFET el tema de la asamblea constituyente serio y republicano donde nosotros podemos plantear la discusión de la gratuidad como un derecho social entonces yo creo que no son causas que se pueden desanclar la una de la otra y en el sentido de la interpelación de Oscar que llamaba yo también coincido que el anuncio de Michelle es desastroso pero sin embargo le otorgo un punto que el tema de la asamblea constituyente pudo dar barrio con ese tema y sin embargo lo incorpora Michelle Bachelet siempre se muestra como un escenario o sea mostró el escenario esta vez pero no se mostró como protagonista y el tema del proceso constituyente sea cualquiera de las vías que opte el congreso parlamentario o sea el congreso constituyente que venga ahora requiere mucho compromiso y mucha convicción y yo no veo en ella ni en Burgo la capacidad y el convencimiento de por lo menos llevar una asamblea constituyente que es la propuesta que nosotros queremos para el país entonces en términos de estudiantes y de nuestra lista en particular nosotros si hemos propuesto debate constituyente en la universidad si hemos propuesto discutir estos temas y que el mundo estudiantil salga de ese aislamiento discursivo de solamente estar enclaustrado sino de discusión de la gratuidad y de la reforma educacional y también tratar de sacar la discusión del proceso constituyente de estas cápsulas intelectuales y de la academia y llevarlo a territorio donde realmente se ha reflejado en estos cabildos ciudadanos tú lo sientes tú lo no sé si percibes una crítica pero finalmente hay un cierto diagnóstico que uno podría decir y es que los liderazgos del 2011 efectivamente se encapsularon muy alrededor del tema educacional movimientos todos enteros se fueron finalmente al ministerio de educación a ser parte de los que diseñaban siendo muy jóvenes todos por ciento el acto de reforma educacional y sin tener mucha claridad muchas veces de lo que tenía que ser el proyecto de reforma educacional y quizás ahí se farrió una generación comillas de lo que podría haber sido un año 68 una generación que está destinada a cambiar el sistema no sé si podemos hablar de cambiar el sistema pero hacer transformaciones mucho más estructurales que simplemente la educación y la educación no es muy simple y estructural obviamente pero vamos allá mi juicio el ejercicio brillante que hace la nueva mayoría con todos estos liderazgos estudiantiles es digerir toda la subjetividad de los movimientos estudiantiles a través de sus liderazgos o sea coapta el liderazgo de George Jackson en cierta medida coapta el liderazgo de Gabriel Boric al institucionalizarlo y hacerlo parte de la política que la gente desprecia hacerlo parte de ese 3% independiente que sus discursos sean bastante incendiarios y que interpelen ciertas emociones de la gente pero la nueva mayoría logra digerir todos estos liderazgos como la Camila Vallejo como a Camilo Ballesteros como la Carol Cariola que era el liderazgo potente en términos de que ellos también entienden y aún entienden yo les reconozco ese gran triunfo esa gran ganada de que la discusión no solamente se lleva a nivel estudiantil sino que debe seguir subiendo a representaciones más institucionales el debate y también salir de esa esfera que están muy encapsuladas como dije anteriormente y creo que aquí en el tema constituyente también tenemos un gran desafío nosotros como progresistas que sacar el debate de estas academias de sacar un poco el debate de la universidad y llevarlo a regiones llevarlo a donde la gente no sabe efectivamente el 90% de la gente muchas veces no está informada de que dice por ejemplo el artículo 19-24 y sin embargo el debate de la propiedad es muy importante dentro del proceso constituyente que se viene entonces hacer pedagogía y ganar a través de la hegemonía cultural esta batalla va a ser muy importante no solamente en la universidad sino también en regiones y en el sur del país y tú hablas de hegemonía cultural y ahí yo no puedo dejar de pensar que claro la asamblea constituyente de alguna forma debiera permitir Mauricio que el mundo cultural se pronuncia sobre esto porque o sea claro hay algunos representantes del mundo cultural que tienen espacios radiar y entonces uno lo escucha hablar sobre la nueva constitución asamblea constituyente la reforma de salud etcétera pero en general yo aspiraría que el mundo cultural tenga posiciones mucho más determinantes sobre de un lado para otro da lo mismo pero nutrir el debate que está sumamente pobre porque sabemos y yo como parte de la clase política hace poco tiempo así que por favor denme denme ese beneficio pero observo con mucha dificultad que en fin no es que el bagaje cultural de la clase política sea muy denso entonces uno esperaría del mundo cultural que entregue mayores insumos sin duda eso sería 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 un excelente escenario digamos ahora yo no sé hasta qué punto hay dos cosas lo que decía Frank me parece un muy buen punto yo pienso que también en el mundo cultural se dan de alguna manera este posiciones y debates incluso estructuras que son estrictamente gremiales y a las que les cuesta digamos salir hacia un debate un poco elevar el debate digamos a un plano nacional a un plano a un plano ideológico no hay que tenerle miedo a la palabra digamos hacer circular ideas ¿verdad? sobre la manera de vivir juntos en definitiva que es lo que es un país ¿no? ahora eso por una parte y por otra parte está también el problema de la de la pobreza digamos de medios que el mundo cultural tiene para expresarse si tú te fijas bien bueno ahora estamos en esta radio te agradezco mucho la radio universidad de chile es conocida por eso etcétera etcétera pero no hay 10 radios como esta por ejemplo ni 10 programas como este muy pocos en televisión no digamos ¿verdad? hoy día hubo un experimento por ejemplo en buenos días a todos donde la Karen habló de proceso constituyente por ejemplo y yo lo escuché a la gente en las calles que decía que haya sido un proceso bastante pedagógico y ahí hay un punto donde el mundo de la cultura si puede hacer link con el tema del proceso constituyente si sin duda lo que pasa es que te tienen que dar la palabra el problema es que claro porque tú no te lo has pasado claro es que estamos todavía en el experimento ese es el drama el drama es que no es algo constante y permanente y para ser bien honestos el Mercurio y la Tercera están preocupados de la chimuchina de turno en la sección alto cultura o te dicen cultura de comprar tu mueble estilo chino no sé qué en vez de realmente estar discutiendo las cosas más la Tercera es bien sencilla no tiene sección de cultura además el único que tiene sección de cultura es el Mercurio y en fin es una gran cosa porque es el único suplemento cultural que va quedando en este país y literario además pero el problema Fran es justamente que te den la palabra porque no te la puedes tomar de una manera te la puedes tomar por los hechos digamos pero que tenga eco a nivel nacional exactamente exactamente el factor multiplicado lo que hace Karen en la mañana en Buenos Días a Todos debería ser de alguna manera no institucionalizado pero instituido una cosa recurrente una cosa habitual que porque en un matinal no puede ir un escritor no puede ir el presidente de la Federación de Estudiantes o no puede ir etcétera un sociólogo en el canal público estimados vamos a ir cerrando este programa que ha sido muy 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 interesante pero antes quiero bueno darle las gracias a los dos dejarlos invitados a todos los estudiantes de la Universidad Central a que voten que participen que se manifiesten el 5 y 6 de noviembre próximo y ojalá te vaya excelentemente bien Frank Reyes en la lista se podemos podemos y Mauricio vamos a tenerte entonces el sábado en la Feria del Libro firmando a las 5 de la tarde por tu última novela No hay que mirar a los muertos de Ediciones Tajamar y una vez más muchas felicitaciones por ser parte de la quina para este concurso este premio colombiano que se va a decidir entiendo en un mes más ¿no es cierto? así es gracias Patricio les quiero dejar un minuto a los dos el minuto feliz para que digan lo que quieran decir que siempre lo dejamos los invitados Frank ay parten conmigo sí el último llegado yo quiero darle un mensaje de esperanza a todos los indignados y a los resignados de la universidad los que creyeron que ya la batalla la perdimos ante estas minorías espurias o minorías pobres que tratan de conducir procesos que no son representativos de la comunidad estudiantil y ofrecerles también una voz y una vocería desde nuestra humilde posición de candidato aspirante a esta federación y ofrecerles también un cambio o sea una reflexión respecto de que sí es posible acceder a nuevos debates y que sí es posible acceder a beneficios del cual nos están excluyendo hoy día con presión con organización y con autonomía muchísimas gracias Mauricio el último minuto de cierre yo quisiera primero desearle un gran éxito a Frank por supuesto gracias enseguida decir que algo un tema que no tocamos que es de actualidad digamos que estoy absolutamente de acuerdo por completo de acuerdo con la manifestación que han hecho los editores independientes de este país que son los pequeños editores que son los editores fuera del sistema de los que hablaba al comienzo justamente respecto de la organización de la feria del libro porque me parece que hablamos de cultura y hablamos de cultura y hablamos de cultura y nos llenamos la boca con la cultura pero a la hora de los que hubos como se dice pasa poco por decir nada es una vergüenza justamente que el estado no se implique más en la feria del libro que es la vitrina cultural de este país o de las más importantes y que no haya entradas gratuitas eso me parece bastante impresentable así que los apoyo de verdad muchísimas gracias Mauricio Electoral muchísimas gracias a Frank nos despedimos ahora nos vamos con Zócalo Nacional en directo desde Sala Master con Diego Razzuriz quiero agradecer a Nicole Muslo a Jorge a su hijo muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes aquí en Cambio de Switch un abrazo Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami